Ya tenía mucho tiempo que les había platicado de los Fashion Films y en esta ocasión se realizó la primera edición de ASBOF México y esto fue lo que pasó, chéquenlo. El Museo Franz Mayer fue la sede de la primera edición del Festival ASBOF México, el cual está dedicado a los Fashion Films. El festival duró tres días en los que los asistentes disfrutaron de proyecciones de películas y cortometrajes, conferencias y performance, como el de la pureza, creación de Fukuco Ando y Jorge Gobea, con el que se inauguró el evento. Además, el alma del festival es el concurso de Fashion Films. En esta primera edición se recibieron 150 cortometrajes, todos de gran calidad. Se premiaron varias categorías tanto en amateur como en profesional. El gran premio profesional fue para The Creator, de Beto Hinojosa, mientras que el gran premio amateur fue para Adieu. Este fue sin duda un gran logro para Luisa Sainz, directora del festival y su equipo. Muy contenta, la verdad, ¿qué te puedo decir? Ha salido todo muy bien, las conferencias, la verdad que la gente la recibió muy bien, fueron un éxito, los cortos también, entonces el museo me encanta, es una belleza, muy contenta, la verdad. Luisa está segura que el próximo año será mucho mejor. De verdad que yo creo que año con año el término de Fashion Film cada vez se va a ir puliendo mejor la idea. Sin duda, esta iniciativa es una excelente plataforma que llevará a la creatividad mexicana por todo el mundo. Con imágenes de Carlos Vázquez, informó Uriel Trejo. Bueno, como vieron, también, además de los cortos, hubo un poco de fiesta, que patrocinó, dicen. Pero la verdad es que estuvo muy divertido. Lo interesante de este proyecto es que, bueno, hay un concurso de cortometrajes que son Fashion Films, en lo que tanto profesionales como amateurs pueden mandar sus propuestas. Llegaron 150, que la verdad, para ser la primera edición, fueron muchísimos y todos de gran calidad. Me decía esta Luisa, que la verdad es que cuando tuvieron que decidir, no sabían por cuál irse, que de hecho Dayane también los vio y estaba sorprendida del talento mexicano, que lo importante de esto es que no nada más se van a mostrar aquí, sino a lo largo del año van a empezar a ir a otros festivales igual de ASBOF para presentar los ganadores de nuestro país. Y estuvo muy interesante. Las conferencias fue otro factor muy interesante. Hubo una que dio una chica hindú que se llama, no me quiero equivocar, se llama Cavita Parma, que hablaba sobre esta propuesta de la industria textil, impulsarla. Ella en su país hizo como un proyecto en el que a partir de los mismos textiles de la gente, de la gente hindú, empezó a generar como diseños, como lo que se está haciendo aquí, pero con más fuerza. De hecho, allá las artesanas son las que ganan más y la idea es aquí en México generarlo igual. Eso es como uno de los proyectos que quiere Luisa. Además hubo, bueno, performance. De hecho, el cierre fue con Rosy de Palma y Adanowski y hablaron un poquito de la situación que está pasando actualmente, pero la verdad valió muchísimo la pena. La gente debería de ir a estos foros que se están abriendo cada vez más. El próximo año están ya empezando a trabajarlo, pero bueno, veamos qué va a pasar. Sobre todo que lean la entrevista, de verdad, la entrevista de Dayane Pernay no tiene desperdicio el día de mañana en RCBP. La realizaron Cristian Torres y Uriel Trejo. Ella es una bloguera muy famosa, pero de verdad muy famosa. En un momento fue también editora de moda de algunas revistas y bueno, ahora está curadora de arte y curadora de fashion film. Si quieren conocerla, de verdad, lean la entrevista, se la recomiendo muchísimo. Sí, la verdad es que es todo un personaje. De por sí ella viste todo de negro con un turbante que tú la ves y te quedas así de, ay, qué onda con esa señora, pero la verdad es que es muy interesante. Pero cuéntanos que recorriste el Museo Franz Mayer con ella durante no sé cuántas horas. Eso no lo hace cualquiera. Bueno, sí, llegamos temprano porque, bueno, para la entrevista llegamos súper temprano. Ella llegó también muy puntual. La señora llegó. Nosotros cuando la vimos dijimos, o sea, ay, cómo será, ¿no? Porque la imagen es muy impactante. Es un Karl Lagerfeld en mujer, ¿no? Así es como impacta, más o menos. Para que nos entiendan, vean, o sea, esa personalidad que tienes impactante es la señora que está al centro de nuestra imagen. Ella es Diane Pernet. Seguramente ya la han visto por ahí. Sí, bueno, cuando llegó, nosotros nos quedamos así como, ¿cómo será? Pero ya cuando empiezas a platicar con ella, la verdad es que es muy sencilla y hasta sonríe. Oye, Luisa contó que a ella le daba como hasta temor cuando le dijeron que la iba a conocer. Sí tenía cierta... Sí, tiene una imagen que impacta, bueno, muy fuerte, pero ya cuando platicas con ella es muy relajada y íbamos caminando por el museo y ella en todos los lugares quería tomarse fotos, la verdad, muy participativa, sonreía mucho, que era lo que nos llamaba mucho la atención. De hecho, en la entrevista platica que ella cuando era chiquita siempre vestida de rosa y ahora viste toda de negro, pero bueno, tiene una razón que mañana lo pueden checar en la entrevista, pero sí, la verdad es que es un personajazo y ella impulsó para que realmente llegara a México. A ella le interesaba que el mercado mexicano tuviera ASBOF. Entonces, la verdad es que es una gran iniciativa y la verdad es que la gente que le interesa la parte del arte y bueno, del cine y la moda es una alternativa ideal. Pues esperemos la siguiente edición que por supuesto nos vas a estar diciendo cuándo se va a realizar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.